La División Central de Investigaciones de la Policía Nacional Civil capturó mediante un operativo en el municipio de Ilopango, San Martín, San Marcos, Lourdes Colón, La Libertad, La Paz y San Miguel a 30 personas acusadas por el delito de extorsión. Con estas capturas al menos seis casos han sido resueltos. En esta operatividad dos personas más fueron intimadas por el mismo delito en distintos centros penales del país. Iniciamos ya un proceso de intervención en el cual logramos capturar a 51 personas que están involucradas en las extorsiones especialmente en el área de comercio y transporte público. Tenemos cuatro intimados con lo cual tenemos 55 órdenes que se ejecutaron. Según el informe policial, los arrestados pertenecientes a pandillas exigían diversas sumas de dinero a sus víctimas a cambio de no atentar contra su vida y la de su grupo familiar.